Este, este espíritu que está dormido hace 12 años Quiero estar con ustedes de nuevo Porque somos hermanos Somos hermanos, somos amigos Somos Bogotá, somos familia Somos Sangre Picha Sangre Picha Sangre Picha Sangre Picha Gusto y Gusto, un planeta de ciegos Gobierno astuto, de gente escondido Es así, gritan las viejidas de Alpargates Los dos en casas pequeñitas Un querido miente y con su lengua bastante Solo en la noche sabe lo que se da de Asco, asco, un ojo de bondad Tanto así que a los niños también los quiere amar Asco a la área donde sea la verdad La cabeza del cura por la loma va a rodar Un cuerpo lanzado, un cuerpo olvidado Un cuerpo tirado en la tierra del diablo Un reo ciego Una bala perdida El pecho o el reto En tu sangre y la mía Un reo ciego Un reo ciego Una bala perdida El pecho bendito En tu sangre y la mía Zan Göt Picha Un reo ciego Yeah Un alquiendo dientes, un angel castiga El pecho de reto es un sanguíramiga Un alquiendo dientes, un angel castiga El pecho de reto es un sanguíramiga Un alquiendo dientes, un angel castiga El pecho de reto es un sanguíramiga Un alquiendo dientes, un angel castiga El pecho de reto es un sanguíramiga Un alquiendo dientes, un angel castiga El pecho de reto es un sanguíramiga Un alquiendo dientes, un angel castiga El pecho de reto es un sanguíramiga Y tenemos que gozarnos como seres humanos Hay que guardar el respeto por nosotros mismos Y no acabar, no acabar con la vida, ¿cierto? El metal es eso, vida No es muerte Es muerte, eso lo quita Gozando con la agonía de Juanita ¡Garrio! Here we go Siente desagradable sonido De la tierra atravesando tu cabeza Siente un arco no real, química Que se desata cuando se consume Tierra infernal desata de heavy Para los faltos de carácter Oh yeah Vive en ti como una fórmula escapé Tierra infernal desata en heavy A los faltos de carácter Drogas Maldita Maldita Delicia Que pricia Tu madre No se muere no No se muere no No se muere no Cielo Cielo Se muere no Tierra No se muere no ¡Suscríbete! ¡Droga! ¡Maldita! ¡Felicia! ¡Tu madre no se muere! ¡Suscríbete! 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 12 años se produce una evolución 12 años se produce una evolución 12 años se produce una evolución Naciendo deseas morir Y ahogado en llamas pretendes salir Evolución irremediable al vivir Como una sombra jamás pueda existir Evaluando en tu mente corazón Y ahogado en llamas pretendes Y ahogado en llamas pretendes Y ahogado en llamas pretendes Tu propia condena Que te llevará A esta evolución En el mundo Y ahogado en llamas me Y ahogado en llamas me ¡Suscríbete al canal! En su manto santo, en su vocación ¿Quién es muerte? ¡En tu evolución! ¡Ronde! En su manto santo, en su maldición ¿Quién es muerte? ¡En tu evolución! ¡En tu evolución!